Tras anunciar el PSOE que iba a incluir una enmienda en una ley sobre violencia machista para buscar la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria y así acabar con el veto irreversible del Senado a la senda de déficit, PP y Ciudadanos han tildado este hecho de trampa. El señor Sánchez aprovecha ni más ni menos que una causa tan importante, tan sensible, tan transversal, mete por la puerta de atrás una enmienda inconstitucional y pretende con eso cargarse ni más ni menos de un plumazo a una de las dos cámaras. El Partido Popular nos parece mal, pero yo creo que a los ciudadanos les importa bastante poco las formas, los atajos, las triquiñuelas y las trampas. Lo que deben conocer es la razón principal por la que el Partido Popular se opone a esto y es que nos oponemos a los presupuestos del PSOE porque hagan trampas para poder aprobarlos. Son razones suficientes, pero la más importante es porque son unos presupuestos que vienen cargados de impuestos para la gente de la calle. Así, Ciudadanos ha denunciado que Sánchez no tiene escrúpulos y que debería respetar los procedimientos, mientras que Podemos y PSOE consideran legítima esta enmienda para aprobar los presupuestos. Nosotros exigimos al Gobierno que arrebatar la capacidad ilegítima que tiene de veto el PP en el Senado era una condición de posibilidad de avanzar hacia un acuerdo de presupuestos. Estamos satisfechos de que se haya cumplido esta exigencia y es completamente legítimo utilizar el reglamento parlamentario para acabar con una anomalía democrática. Bueno, es perfectamente legal, es una técnica parlamentaria que se ha utilizado en reiteradas ocasiones y lo importante, yo creo que lo importante que es que vamos a poder tener unos presupuestos generales del Estado con 6.000 millones de euros más que va a ser suficiente para poder reconstruir nuestro Estado del bienestar. Por su parte, el PDCAT ha justificado que el PSOE haya utilizado un atajo legal para esquivar el veto del PP al techo de gasto en el Senado ante lo que considera un abuso de este partido junto con Ciudadanos de su mayoría en la mesa del Congreso para bloquear la opinión mayoritaria de la Cámara Baja.